El presidente del Partido Popular de Albacete, diputado regional Vicente Aroca, ha pedido junto al secretario general del Partido Popular en Villarroledo, Bernardo Ortega, la aclaración de forma inminente de la Comisión de Estudios sobre el COVID-19. Clamamos una vez más a Emiliano García Paget desde el Partido Popular que cree de forma inminente esa comisión de estudio propuesta por el Partido Popular. Una petición que realizan desde el Partido Popular en la región y en la provincia al presidente Emiliano García Paget instando a que se olviden de las vacaciones tanto desde el Gobierno regional como desde sus socios del Partido Ciudadanos para ponerse a trabajar en esta comisión en la que los populares quieren dar voz en sede parlamentaria a toda la sociedad civil de Castilla-La Mancha para que expongan sus diferentes problemáticas y puedan adoptarse iniciativas que ayuden a la recuperación económica y social de la región. Exigimos de forma inminente que se olviden de las vacaciones el Partido Socialista, Emiliano García Paget, también el grupo que sustenta y que blanquea en las Cortes de Castilla-La Mancha al Partido Socialista, me refiero en este caso allí en Castilla-La Mancha a Ciudadanos y que por lo tanto se pongan todos a trabajar para que de la mano del Partido Popular, de la mano de la sociedad civil, todos juntos podamos emprender las acciones que se tengan que hacer en el seno de esa comisión de estudios donde las asociaciones, colectivos y entidades puedan ir allí, les podamos escuchar. Lamenta Vicente Aroca que ante la petición realizada por el Partido Popular y por su presidente Paco Núñez, la respuesta del Gobierno regional haya sido que en todo caso dicha comisión se crearía de cara al mes de septiembre. Asimismo, desde el Partido Popular se insta que a la par de la comisión del COVID-19 se convoque también la comisión de presupuestos con el fin de plasmar con dinero las propuestas que surjan de los diferentes colectivos para que puedan llevarse a cabo y crear unos presupuestos que tengan en cuenta la nueva realidad tras la pandemia para los años 2021, 2022 y 2023. Queremos tener un pacto con el Partido Socialista a largo plazo, de la mano de la sociedad civil. Por eso, insisto, proponemos comisión de estudio, primero para escuchar, para atender y comisión de presupuestos para que de lo que salga de ahí se presupueste. Porque en política lo que vale es lo que se fija, lo que se vota y lo que se presupuesta en un presupuesto general. No son las palabras y las intenciones. En este sentido, el presidente de los populares de la provincia señala que Page no ha estado a la altura en la gestión de la crisis sanitaria con unos datos de contagios y de letalidad por encima del resto de comunidades, por lo que, según Aroca, algo se está haciendo mal. Alude asimismo al informe publicado por la Universidad de Cambridge, en el que se señala a España como el último país con peor gestión de la pandemia, señalando como responsables de esta mala gestión a los presidentes socialistas de España y de Castilla-La Mancha. Qué desgracia, qué desgracia tenemos los españoles que de ese informe de la Universidad de Cambridge, España, está en el último lugar de la gestión de la COVID. Ha sido el país que peor ha gestionado la COVID. No es que haya sido uno de los peores, no, es que ha sido el peor. ¿Qué es lo que ha pasado en Castilla-La Mancha para que hayamos tenido los datos peores de la gestión de la COVID? Donde más letalidad ha existido, donde más contagiados ha existido de los profesionales, donde personas más contagiadas también en número de población y porcentualmente ha existido. Algo se está haciendo mal en Castilla-La Mancha cuando todo esto está ocurriendo. Y la responsabilidad de la gestión ha sido del Gobierno autonómico de Emiliano García Pagé. Añade además a todo esto lo que denomina como desafortunadas palabras de Emiliano García Pagé hacia numerosos colectivos de la región, a los que afirma que les faltó al respeto, desde a los docentes sanitarios mayores e incluso a los alcaldes de los municipios. En este punto, Vicente Aroca ha destacado la labor realizada por el alcalde de Villarrobledo y de su equipo de Gobierno durante la crisis sanitaria y en los momentos más difíciles de la pandemia, demostrándose, dice, un alcalde cercano, dedicado y sobre todo muy preocupado por sus vecinos. Visto a un Valentín bueno, a un excelente alcalde y compañero, dando lo mejor de sí mismo todos los días, en todos los lugares, y haciendo lo que tenía que hacer como alcalde, como un alcalde de proximidad, como un alcalde de cercanía y como un alcalde que está dedicado en cuerpo y alma a sus conciudadanos, a sus vecinos, al igual que ha hecho Bernardo y al igual que ha hecho todo el equipo de Gobierno. Del mismo modo, señala Aroca que el Partido Popular en Castilla-La Mancha durante el confinamiento estuvo trabajando a través de las nuevas tecnologías en contacto con todos los colectivos de la sociedad civil de Castilla-La Mancha para conocer sus inquietudes, preocupaciones y para juntos poder buscar soluciones a la situación surgida tras la crisis sanitaria. Por su parte, Bernardo Ortega ha agradecido a Vicente Aroca el apoyo al Gobierno municipal y el reconocimiento a la labor realizada en los últimos meses, insistiendo en la mala gestión realizada por el presidente regional, del que dice que está más preocupado por su propia promoción personal que de los castellano-manchegos, por lo que señala que García Pagé no puede seguir siendo ni un segundo más presidente de Castilla-La Mancha, apuntando como alternativa real al Partido Popular de Castilla-La Mancha, presidido por Paco Núñez. No le targo el que ha estado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, un presidente que ni ha estado durante la pandemia, ni va a estar ni se le espera. Un presidente que ha estado más preocupado de su proyección personal que de verdad de trabajar por los castellano-manchegos y lo hemos visto en infinidad de ocasiones desafortunadas. Ha sido popular, como digo, desde nuestro presidente Paco Núñez hasta el último concejal de cualquiera de los 87 pueblos de la provincia de Albacete pues ha estado, como digo, arrimando el hombro, tanto desde el lado del Gobierno como también desde la oposición. Decidimos que Pagé no debe seguir ni un segundo más de presidente de Castilla-La Mancha y en el lado contrario está lo que es la alternativa real, la alternativa de presente y futuro de Castilla-La Mancha que se escribe con las letras de Paco Núñez y del Partido Popular de Castilla-La Mancha.